Estás llamando a la línea del perreo Para llamadas internacionales, marca el 569 Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú quieres un vato Que le des cortes bellaco Prati pateo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo Esos tatuajes del cual yo te leo Tita como poli packet Veme papi papi quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy rena del bloque Se sabe que soy la dura Traigo tierra a la cintura La dueña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí tu soy una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exática me pongo bien bellaca Soy tu mami rica, dulce pero bien maniaca Haciendo el yarn fly En la cama quiero tracas Papi yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú quieres un vato Que le des cortes bellaco A ella le gustan chacales Que ando con los metales Las morras todas le copian Pero a ninguna le sale Con la baby ni no sale Pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Está terrible rica Bastardada y la concha de tu madre Te gustan mis poesías Es a todas esta noche Va a ser mía bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner A comerme comida Yo te voy a chingar por ley Contando plata de antes Los 16 no hay trade Te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte Que me vas a gritar No mames wey Mi morrita Estás bonita Ese corte fresita Mesita Exquisita Está esto arriba Te enamoro la primera cita Mi morrita Estás bonita Ese corte fresita Mesita Exquisita Está esto arriba Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarro Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco No mames Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimo La que trae Los chilenos por detrás Usilito mis Mátalos papi Dije que iré Es el que orda Me dio preso Yo tomaré Ja, ja, ja Mua